Temporada 5, capítulo 5, titulado Bordes Irregulares, el cual es uno de los más queridos de la serie. Y el título se refiere al crecimiento irregular que Tony tiene en su frente, pero también se puede interpretar de otras maneras, como la relación romántica entre Tony y Adriana, que es vista como altamente irregular. También puede ser válido decir que Tony y Adriana están actualmente en los márgenes de sus vidas normales en este momento. Tony se encuentra en una etapa incierta entre estar casado y estar divorciado, y Adriana está en un espacio inquietante entre el FBI y la mafia. Además de todo eso, es un capítulo que podríamos considerar independiente, ya que no está conectado con nada que haya sucedido antes, y no será un tema en el futuro, pero hay unos temas que no les gustan a muchos espectadores. A primera vista, parece extraño que una atracción mutua entre Tony y Adriana pudiera surgir tan repentinamente, y que los eventos pudieran salirse de control tan rápido que Tony y Chris casi se matan entre sí. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. La repentina atracción que tenemos en este capítulo, que a todos nos tomó por sorpresa entre Tony y Adriana, también puede parecer creíble porque la vemos surgir dentro del contexto de la historia más amplia. Tony ha estado separado de su esposa durante más de un año, y tal vez sea su deseo de una sustituta de Carmela lo que lo lleva hacia Adriana, tal como lo llevó hacia la doctora Melfi a principios de la temporada. Y bueno, también tenemos a Valentina, quien nunca podrá reemplazar a Carmela, porque apareció por un momento en el episodio inaugural de la temporada, pero no se la ha vuelto a ver desde entonces, porque es solo una aventura para Tony, no alguien con quien él crea que puede reconstruir su vida. Y Adriana puede sentirse atraída por el protector y paternal Tony, porque se encuentra en una posición precaria y vulnerable entre el FBI y la mafia, y Christopher no es exactamente el novio más sensible o comprensivo. En la primera escena, Tony se encuentra con su hija en el Crazy Horse y le da un beso en la mejilla, y cuando se encuentra con Adriana, hace lo mismo. Es un detalle muy sutil que nos indica que existe un vínculo importante entre los dos. Tony no piensa en Adriana simplemente como una pariente lejana que ve un par de veces al año. Los dos también están conectados a través de sus dolencias físicas. Tony tiene un tumor canceroso en la frente, mientras que Adriana sufre de síndrome del intestino irritable. Y aunque Tony no le cuenta a Carmela sobre que le extrajeron un tumor canceroso, no duda en contárselo a Adriana. Además, se muestra comprensivo con ella cuando comparte su condición médica con él. Chris, por otro lado, se muestra despectivo y sarcástico cuando ella lo pone al día sobre sus dolencias. Chris no puede entender por qué el médico quiere recetarle Prozac para la diarrea. Por supuesto, Adriana no puede decirle la verdadera razón por la que su estómago y su alma están tan alterados. Es un informante del FBI. Y por supuesto, el espejo del baño refleja la personalidad doble y dividida de Adriana, mientras intenta expresar su angustia a Chris sin revelar demasiado. La insensibilidad de él probablemente hace que Adriana se acerque a Tony. En el Crazy Horse, una partida de dardos lleva a Tony y a Adriana hacia un momento romántico, pero la llegada de Phil Leotardo los interrumpe. En esta habitación del club, hay un detalle interesante que recuerda a uno del segundo capítulo de la cuarta temporada. En una escena, detrás de Adriana, se veían cuadros de ojos cuando hablaba con Daniel, la agente del FBI. Ahora, Tony tiene imágenes de ojos detrás de sí mismo cuando habla con Adriana, lo que significa que está siendo observado por el FBI a través de ella. Y Adriana tiene imágenes de bocas detrás de ella, lo que significa que ella es la que le cuenta todo a la FBI. En la siguiente escena, Tony visita a Melfi por primera vez en esta temporada como paciente, y Tony esperó su turno sentado en un lugar diferente y debajo de una pintura de un árbol. Dado que los árboles ya están conectados con la mortalidad como se ha dicho en videos anteriores, Tony se sentó literalmente debajo de la entre comillas sombra de un árbol que refleja los peligros mortales que corren este episodio, es decir, el cáncer, el accidente automovilístico, John Christopher con sed de sangre y venganza. En la sesión de terapia, Tony probablemente reconoce que no puede superar su nueva atracción por Adriana sin ayuda. Le dice a la doctora Melfi que fue su autocontrol lo que le impidió actuar según su deseo, pero sabemos que la inoportuna llegada de Phil tuvo mucho que ver con eso, no se merece ningún crédito moral. Tony entiende que seguir una relación con Adriana sería tabú y desastroso para todos los que lo rodean y para ellos mismos, y parece dispuesto a seguir el buen consejo que le da Melfi, ser digno del respeto que Adriana siente por él. Pero en otra escena, no sabemos exactamente cuáles son las intenciones de Tony cuando le ofrece llevarla a casa, o exactamente qué está pensando ella cuando le sugiere ir a comprar cocaína. Tal vez Tony realmente estaba dispuesto a ejercer cierto autocontrol, pero probablemente con la cocaína se lo hubiera hecho muy complicado, pero nunca sabremos qué habría sucedido si hubieran conseguido la cocaína, porque tienen un accidente tratando de esquivar a un mapache antes de que lleguen al traficante. Y Christopher regresa de su viaje de negocio sospechando de su prometida, y le grita mientras la lleva a casa. Él tiene buenas razones para preocuparse, porque todo el mundo sexualizará la historia del paseo nocturno de Tony y Adriana, y Tony intenta convencerlo de que no pasó nada, pero Chris no se lo cree, y la verdad es que nadie más lo hace. Además, tenemos una secuencia eficiente de cómo el rumor se difunde, dejando mal a Tony, Adriana y Christopher, quien también queda mal en esta escena. Tony está sacando excremento de la suela de su zapato con un trozo de plástico, y le entrega el plástico cubierto de caca a Chris y le hace tirarlo a la basura. Chris, por supuesto, no puede decir que no, ya que Tony es el jefe. Esto demuestra simbólicamente que Chris tiene que aguantar la mierda de Tony, y que no hay nada que pueda hacer al respecto. Por esta razón, y sumado a lo que supuestamente Adriana hizo con Tony, Christopher está perdiendo el control de sí mismo. Vuelve a casa, golpea a Adriana, y la echa del departamento a rastras. Blundetto es quien le advierta a Tony que Chris ha perdido el control y se ha convertido en una amenaza. Chris llega al Badabing y vacía su cargador en el auto de Tony. Entra furioso, buscando hacer más daño, pero es detenido. Tony y sus hombres llevan a Christopher a un campo oscuro y aislado. Moltisanti no se arrepiente, y Tony siente que no tiene otra opción que meterle una bala a la cabeza. Es una gran escena, pero también de gran ambigüedad. Un comentario ambiguo de Pauly puede leerse como un intento de defender a Chris, pero también puede verse como un intento de meter a Chris en más problemas con el jefe. Tampoco está claro si realmente hubiera apretado el gatillo si Blundetto no hubiera intervenido. Tal vez, todo fue una trampa para intentar asustar a Chris, de forma similar a como los secuaces de Junior le dieron un susto en la temporada 1. Pero hay una gran diferencia. La primera vez que lo vimos con una pistola en la cara de una manera tan dramática fue en esta escena, donde suplica por su vida y este episodio realmente muestra su evolución como personaje. Antes lloraba profusamente y se cagaba en los pantalones ante la idea de morir. Y aquí, cuando Tony le ofrece una salida, su única respuesta es una mirada gélida que desafía a Tony a asesinarlo. Aunque puede que esto fue en parte alimentado por su ira y terquedad por la situación, pero también habla de su evolución de un aspirante a gangster que se juntaba con Brendan a un mafioso un poco más maduro. Pero bueno, es muy posible que Tony hubiera matado a Moltisanti. Su instinto de autoconservación es demasiado fuerte como para permitir que Chris albergue un rencor asesino contra él. Sin embargo, puede que no hubiese podido matarlo, porque Tony siente una debilidad por Chris, puesto que es el único pariente de sangre que Tony tiene en la familia en este momento. Y Tony se había engañado a sí mismo pensando que Chris era alguien que podía tomar el control algún día. Aún así, Tony deja que su amor por Christopher lo ciegue. Este último ascendió demasiado rápido y no es lo suficientemente inteligente como para asumir el hecho de ser un hombre hecho y derecho. Tony sabe que tiene un problema de drogas, sabe que no es tan inteligente y sabe que tiene un resentimiento que lo mete en problemas. Y tampoco puede seguir instrucciones. No obstante, le permite salirse con la suya en todo tipo de cosas. Pero por suerte para Chris, Blundetto estaba ahí para calmar la situación. Blundetto es capaz de conseguir que el indeciso médico se reúna con ellos y luego puede obtener información del médico que apunta a la inocencia de Tony y Adriana. Pero la verdad sobre esa noche no satisface a Chris, porque sabe que los chismes tan jugosos adquieren vida propia que pueden eclipsar la verdad real. Por otro lado, Tony intenta convencer a Carmela de que no pasó nada con Adriana. Y mientras Tony expone su argumento, Carmela demuestra muchas emociones juntas. Pero finalmente, la amargura de tener que aceptar que este hombre al que ella tanto desea despreciar, en realidad está diciendo la verdad. Y Tony comprende que la mejor manera de manejar los chismes que los rodean es uniendo a la familia. Cuando Tony, Carmela, Chris y Adriana se reúnen para cenar en Vesuvio, quitan el aliento a todos los chismosos que los rodean. Vito se acerca para saludar a los invitados y le ofrece la mano a Chris. Las cosas están empezando a volver a la normalidad. En la toma final, Tony mira con admiración a su esposa, que fue capaz de dejar de lado su ira y hacer lo mejor para la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!